Hola, yo soy Pami y esto es El Kiwi Informativo. Fumar en China parece como si fuera un pasatiempo nacional, pues en total consumen un tercio de toda la población que existe de cigarros. Y más de la mitad de los hombres fuman. Qué buenos me salieron para el vicio. Pues ahora el gobierno les ha dado un golpe a las compañías de cigarros y el primero de junio entraron en vigor las nuevas regulaciones para este producto, mismas que impiden que los consumidores puedan fumar en espacios cerrados y públicos como restaurantes, hoteles, etc. Así como en México. Las multas ascienden a 200 yuanes, lo equivalente a unos 32 dólares y mil yuanes a las empresas que se hagan de la vista gorda. Si tan solo en México las hicieran efectivas. Pero díganos, ¿qué opinan ustedes de estas nuevas regulaciones en China? Aunque no vivan en China. Pero esto es todo por ahora. Así que no olviden dar click en las anotaciones de aquí, suscríbanse y den pulgar arriba para apoyar al show. Y tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós.